Otra noche diseñando los planos de la tristeza Estoy buscándome a mi mismo cortándote con certeza sample Aprendiendo que hay cosas que no regresan Y yo inmortalizando momentos mientras se aleja al antes Atractivo en lo que veo interesante Confío en las personas que tejen su luz distantes Lo que calle valdrá más que lo que cante Lo que escriba más que lo que cuente, irrelevante Ven basura donde yo veo diamantes Cuando peor me veo una musa me ve radiante Tantos versos flotando por el aire Y mi vida girando en torno a lo que diga un cáncer ¿De qué sirve que me sienta un tanque? Me exigen un combate a muerte y soy mi contrincante Mi memoria dolida por lo que fuiste El fuego del olvido resiste para alumbrarme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!